Muy buenos días Pedro, Susi, bienvenida y muy buenos días y excelente mañana para todos ustedes que su inicio de semana y el regreso a clases sea sensacional. Mientras tenemos toda la información de espectáculos que estaremos viendo más adelante por supuesto e iniciamos con esto porque Madonna cumplió años y les regaló una foto a todos sus seguidores. Esta fotografía ya es de varios años atrás, pero véanla como mostró algunos de sus encantos. Y en otra información Kate del Castillo, los años que tiene en Estados Unidos ahora ya están rindiendo frutos porque recibió un homenaje por parte de Hollywood por toda su trayectoria artística, además lo que ha hecho en cine. Todos los seguidores de Flans pongan mucha atención porque ya anunciaron su gira primera fila, ahora este formato o esta nueva modalidad que están haciendo varios artistas, varios cantantes, pues ahora también lo retoma Flans y estarán de regreso en los escenarios. Y hablando también de regreso a los escenarios, Daniela Romo está nuevamente en ellos y ella estará en el Auditorio Nacional, estaremos viendo sus fechas, sus presentaciones, entre otras actividades que está realizando la cantante y también actriz. Así que hay mucha información de los famosos y de los espectáculos esta mañana aquí en El Noticiero.